Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la review del Samsung Galaxy Note 20 5G el hermano pequeño del Note 20 Ultra, el cual tiene algunos recortes que veremos en detalle en este vídeo Antes de empezar el vídeo, un pequeño mensaje de nuestro patrocinador G2DL el cual vende claves de Windows 10 Pro, Office, Xbox Live, iTunes, Steam vende un poco de todo, pero sobre todo a un precio muy competitivo el cual son claves totalmente oficiales y licenciadas por las empresas, en este caso también, sobre todo de Microsoft por lo tanto son claves totalmente genuinas Recordad, utilizar el cupón DT18 para obtener un descuento mayor en vuestras compras en G2DL y sobre todo también si tenéis dudas, pensad que se puede pagar con Paypal de una manera 100% segura Una vez hayáis dicho el pago, simplemente recibiréis en vuestro correo y en vuestra cuenta de G2DL la clave de activación de cualquiera de los productos que hayáis comprado y lo podréis activar de una manera muy sencilla, tal como estáis viendo Pues como siempre, empezaremos con el diseño, dimensiones y demás del producto Lo primero, lo voy a pesar, más que nada, sin funda ni nada, ¿vale? Vamos a pesar este dispositivo de Samsung, este Note 20 5G el cual veremos si es muy pesado o no y nos vamos, ¿eh? Habéis visto un 215 por ahí que os he hecho dudar, ¿eh? No, 192,2 gramos, cercano a los 200 gramos aproximadamente pero para ser el teléfono que es, realmente no nos podemos meter las manos a la cabeza de hecho he visto que por el tamaño que tiene este teléfono de pantalla realmente podría ser bastante peor Tenemos por aquí, en el borde de abajo como estaréis observando ahora que cuando os lo enfoque mejor, ahí está Disponemos de USB tipo C, altavoz y también, ojo, el S-Pen aquí metido que luego veremos unos cuantos más usos o que podemos hacer con él En el borde, aquí a la izquierda no tenemos absolutamente nada como estaréis observando En la parte de arriba tenemos la bandejita de la SIM también y por aquí tenemos los botones de volumen y de power Luego, aclarar, parte trasera Esto es importante, ¿vale? Yo tengo el acabado en bronce, ¿vale? Como estaréis observando ahora mismo Cámara no tan sobresalida quizás respecto a lo que viene a ser el Note 20 Ultra que ya sabéis que tiene un módulo de cámaras realmente bastante sobresalido como estaréis observando Aquí realmente no es para tanto como si lo es en el Note 20 Ultra, por supuesto Y luego tenemos un acabado Glastic No tenemos acabado cristal ni nada Esto es acabado Glastic Y vosotros diréis, ¿y qué es esto de Glastic? Pues realmente es plástico, ¿vale? Se siente como si fuera metal al tocarlo o rozarlo un poco pero si tocas un poco ves que realmente es plástico con un acabado curvado, ¿vale? Para la ergonomía a la hora de cogerlo el cual es el mismo acabado que tiene el S20 Fan Edition ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta No es un acabado malo ni mucho menos pero no es digno de un teléfono de prácticamente que al mercado ha salido unos 900€ aproximadamente Ahora mismo es un media marco de 6 y cuesta 900€ Por lo tanto, creo que es un acabado algo pobre Ahora, tiene sus ventajas Es más resistente No se quedan huellas ni nada de eso que con el cristal sí nos ocurre Así que realmente lo tenéis que mirar que perdéis un producto algo menos premium pero ganáis en resistencia y sobre todo aunque no es tan sucio Vamos con el rendimiento Contamos con un Exynos 990 8 GB de RAM y 128, 256 GB de almacenamiento interno ¿Vale? Realmente es un tiro el teléfono Va súper bien Va fluido como estaréis observando El hecho de solamente tener 60 Hz no es algo que le vaya mal tampoco precisamente como estaréis viendo Pero vaya La verdad es que tengo que reconocer que funciona la mar de bien Podemos buscar por aquí cualquier cosa Por ejemplo Podemos entrar en Amazon por decir algo Podemos, por ejemplo Pues dar una nueva pestaña Yo que sé Vamos a darle Por decir algo Al mundo También Y realmente Es que Tiene absolutamente Bueno Un rendimiento espectacular Hablando claro Luego tenemos extras Obviamente del Samsung Dex Que luego Lo veremos Que siempre en los Samsung lo pongo como punto positivo Y que dentro de poco tendréis un vídeo dedicado solamente al Samsung Dex Lo tenemos por aquí De manera inalámbrica También Como estaréis observando Y bueno Veréis que tenemos Vamos De todo y más En cuanto a accesos Directos Como estaréis observando También Podemos ir por aquí también Y podemos hacer multitarea Y volver hacia atrás Sin ningún tipo de problema Y se habrá quedado En la memoria RAM guardado De manera que Ay Se ha abierto la cámara sin querer De manera que La RAM realmente está muy bien aprovechada El tener Como ya veis La capa de personalización de Samsung Con Android 10 El cual ya os digo No da ningún tipo de lag No da ningún tipo De ralentización Ni nada Luego en cuanto a juegos También tenemos Un procesador top El cual tira El Call of Duty El Formula 1 Mobile Racing Y cualquier tipo de juego Hoy en día Al máximo de gráficos Y bueno En fin De una manera super fluida A una tasa de frame Realmente muy elevada No tiene ningún tipo de problema Si es verdad Que a la larga Este X990 Si que sufre De algún pequeño problema De sobrecalentamiento El cual aquí lo vais a notar Al ser plástico Sobre todo Al tener un acabado de policarbonato En la parte trasera Se nota un poco A una duración De una sesión Algo larga de juego A la media hora o así Realmente el calentamiento Ya se empieza a notar bastante No llega a ser problemático No llega a quemar Ni a ser algo catastrófico Pero si es verdad Que se nota Al fin y al cabo Y quizás lo podemos decir Que es algo negativo Pero ya os digo Que es una sesión Algo larga En cuanto se juegan A juegos obviamente Bastante potentes En rendimiento Nada que achacarle Realmente va muy bien En el día a día Siguiente punto Es la pantalla Y algunos diréis Bueno Lo han recortado bastante Respecto al Note 20 Ultra Y así es De hecho Tiene una pantalla Que a ver Es Super AMOLED Plus De 6,7 pulgadas 20 por 9 Resolución Full HD Plus Y bueno La verdad es que No es mala del todo Son 60 Hz Solamente Que obviamente Es algo negativo Para el precio que es Pero es una pantalla buena Al fin y al cabo O sea Realmente No tiene nada que envidiar A otros teléfonos De su mismo precio Prácticamente 800-900 euros Cada Note 20 Ultra Es mejor Si por supuesto Es bastante mejor Pero no necesitamos Ante una muy buena pantalla Que realmente Vemos OnePlus y demás Que montan pantallas También AMOLED Del mismo tipo Full HD Plus Que prácticamente Valen lo mismo Y que También funcionan Asom maravillas Tienen unos colores Muy buenos Nitidez Buena respuesta táctil Sensibilidad Todo y buenos ángulos De visión Y un muy buen brillo Así que realmente No lo puedo poner Como punto negativo Porque como mucho Os lo podría poner Negativo En comparación Con el precio Que tiene quizás Y con el Note 20 Ultra Pero realmente Si no fuera por eso Por el Note 20 Ultra Estaremos diciendo Que no es una mala pantalla Eso sí Los 60 Hz Para mí son imperdonables Ya que creo que Por el precio Deberían haber mantenido Igual que han hecho Con el S20 Fan Edition Los 90 o los 120 Hz Como decía antes Tenemos Samsung DeX Integrado De manera inalámbrica Y por cable Sin ningún tipo De problema Funciona muy bien Es un dispositivo El cual podéis utilizar Casi como si fuera Un ordenador Obviamente Con las limitaciones De las aplicaciones De Android y demás Pero bueno Samsung DeX Está igual de integrado Igual de bien integrado En todos los dispositivos Suyos de Samsung En gama alta Y este no iba a ser menos Y la verdad es que Se nota También punto positivo Que por supuesto También es importante Decirlo Doble altavoz Parte de abajo Parte de arriba Fabricado por AKG Un altavoz Realmente potente Nítido Muy similar A que tenemos En los S20 Y en ese aspecto La verdad Hemos de decir Que aquí No han recortado Respecto Creo yo En el Note 20 Ultra Por lo tanto Un buen altavoz Como los que suele Montar Samsung Hoy en día Y siguiente punto Muy positivo Pues el S Pen El cual Bueno Lo voy a introducir Nuevamente Pero que cuando A la mínima Que lo sacamos Podemos De dos maneras Una vez desbloqueado Y nos aparece El menú Tal cual Y también Si no Si lo vamos a meter Esto desaparece Pero si lo hacemos Totalmente desbloqueado Como veremos Ahora Tenemos la posibilidad De hacer la escritura En pantalla Apagada De manera que Como estaréis viendo Yo puedo escribir Absolutamente Lo que yo quiera Y por ejemplo Puedo escribir aquí Aunque bastante mal Pero bueno Pero podemos hacer Como estaréis viendo Esto Ahora por supuesto También Lo borro todo Y por supuesto Podría decir Pues mira Por decir algo Podríamos escribir aquí Hola Suscriptores Y si no Os podéis suscribir También Hacemos una línea Así y ya está Pero esto A mí me ha servido mucho En temas de productividad Porque a veces Quieres tomar una nota Por ejemplo Pues así rápida Por ahí está la compra Para el trabajo Porque un recordatorio Lo que sea Pues puedes hacerlo Sin ningún tipo de problema De verdad Esto lo vamos a descartar Y ya simplemente Lo que voy a hacer Es desbloquearlo Y tenemos aquí Un menú Que cada vez Disponemos De más opciones De escritura en pantalla Que lo que hace Esta escritura en pantalla Básicamente Es hacer una captura La cual luego Yo puedo señalar cosas Muy útiles Por ejemplo En mapas O cualquier otra cosa Que quieres pasar A un amigo Por ejemplo ¿Vale? Lo vamos a descartar Luego también Pues tenemos El crear notas Que básicamente No deja de ser Lo mismo que antes Solamente que ya Con el teléfono encendido Y al cual Podemos hacer una nota Que podemos integrar Imágenes o lo que sea Y podemos hacer Exactamente como veréis Lo mismo Hola Por ejemplo Y la podemos Guardar tal cual Y ya está En esta ventana Flotante Luego también Smart Select También más de lo mismo El cual aquí Lo que podemos hacer Incluso para hacer un GIF Pero bueno Que simplemente Podemos seleccionar Un trozo de la pantalla Hace la captura Y podemos extraer texto Y podemos hacer Entre otras Muchas cosas ¿Vale? Luego también Tenemos Menos mensajes animados Que se pueden incluso Enviar a través de Whatsapp y demás Como un GIF Luego los dibujos AR también O traducir por ejemplo Directamente cualquier cosa Perdón Ahí está Que podemos traducirlo Del inglés Donde sea Mira Por ejemplo Al catalán Y podemos ir seleccionando Palabras ¿Veis? Como veréis Ahí está Fijaos ¿Veis que lo estoy seleccionando? Estoy diciendo Que Espérate Que lo está haciendo Ahora no sé por qué Ha puesto catalán A español Voy a decirle Del inglés Al español Por ejemplo Fijaos Estoy seleccionando Store Y me dice Tienda Selecciono Bueno Evox no lo va a hacer Obviamente Pero por ejemplo Spotify También Selecciona las letras Sin tener que tocar la pantalla Lo vas haciendo Y ya está Tal cual Por ejemplo Studio Pues vemos que es estudio Y realmente es algo Que está muy bien Implementado Vamos Eso es un pequeño ejemplo Pero en el día a día Esto tiene Prácticamente Utilidades infinitas Ahora bien Es muy bueno Esto del SPN Pero tienes que usarlo Realmente Porque este móvil Solamente cobra sentido Si usas esto Porque yo me encuentro Mucha gente Que se compra el Note Y no sacan el SPN Absolutamente para nada Y realmente Es un teléfono Muy aprovechable Gracias al SPN Porque de verdad Se puede utilizar Como libreta Prácticamente Incluso Los que sean más creativos Poder dibujar Poder hacer Lo que os dé la gana Así que realmente Tiene muchas funciones Tiene Muchas posibilidades Este SPN Ya no solo eso Sino que además Gracias al botoncito Que tiene aquí Integrado Como Espérate Que me he equivocado Aquí El botoncito Que tiene justamente Aquí Tenéis la posibilidad ¿Vale? También Cosa que a mi me encanta Que es De hacerlo Como Básicamente Un disparador remoto Y es que si hacéis Aquí Como estaréis viendo Fijaos Pulsar una vez Uy Es que ha aparecido Pero bueno En el caso Si hacéis un clic Pues básicamente En cualquier caso Os hace disparador remoto Por ejemplo Hace la foto Y ya estaría Habéis visto que había salido El tutorial ¿Vale? Fijaos que si mantenemos Podemos cambiar Entre cámaras ¿Vale? Como estaréis viendo Ahora ¿Vale? Ahí está Podemos hacer un disparador Rápido Podemos hacer dos clics Fijaos que hace El cambio también Y podemos disparar Varias fotos Si mantenemos El disparador Todo el rato Así que realmente Ya os digo Que Aunque sea solamente Un simple lápiz Tiene un montón De usos Más allá De simplemente Escribir en la pantalla Del teléfono Y ya está Aparte que funciona muy bien Tiene cero latencia Y cada vez Está más integrado Con el teléfono Y ahora vamos Con los puntos negativos Y por eso decía Lo del S Pen Porque realmente En estos apartados Quizás se os pasen Las ganas De tener este teléfono A no ser que Necesitéis el S Pen Sí o sí Y el primero Es la batería Una batería La cual A mi personalmente Por el precio que tiene Por la cantidad de batería Que son 4300 mil amperios A mi No me ha convencido En ningún caso Y os diré el porqué Que estaréis viendo Capturas ahora mismo En pantalla Acerca de ello Y es que Apenas me ha durado Casi unas 6 horas De pantalla Injustitas O sea Dura un día Muy 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 justito De uso prácticamente Como te líes A jugar un poco Y hacer 4 fotos O algún vídeo Más o menos Ahí por la tarde Antes de cenar O así Ya lo estás cargando Y a mi eso No me sirve Necesito un teléfono Que me dure Hasta que me vaya a dormir Y que le sobre batería En caso de que Si se hago algo extra Que no me quede tirado Por lo tanto Para mi en ese aspecto El Note 20 No está a la altura Ni muchísimo menos No es por la cantidad De batería Y hasta más que visto Que es por la optimización Que el Exynos 9090 No es una buena CPU Que no está bien optimizada Y que Samsung No ha conseguido Equilibrarla del todo Si conseguís el Note 20 5G En versión Snapdragon En ese apartado Mejoraréis sustancialmente Y es el que yo recomiendo Ahora con el Exynos La verdad que en ese punto Flojea bastante Otro punto negativo Aunque ya lo he dicho antes Pero lo vuelvo a repetir Y es que solamente Contamos Con 60 Hz Veréis que no hay ajuste Aquí en la pantalla Para poder Configurar La sensibilidad alta O baja ¿Vale? En 120 ni nada 60 Hz de serie Y de ahí no se mueve Por tanto para mí Ya a ver La pantalla Lo que decía antes Positiva Está bien y todo Pero 60 Hz Valiendo lo que vale Yo personalmente Creo que Lo han recortado demasiado Ahora bien Si que es verdad Que gracias A los 60 Hz Pues tenemos una batería Mínimamente Algo decente Aunque negativa Pero no me quiero ni imaginar Si tuvieras 120 Hz Siguiente punto Negativo Para mí es el lector de huellas A mí personalmente No me ha terminado De convencer Ahora Por ley de Murphy Ya os digo Vais a ver que funciona de coña Y da igual como ponga el dedo Que va a desbloquear ¿Veis? En otras situaciones Cuando hacía así Bueno mira Ahora otra vez ¿Ves? Ahora ya no me lo está pillando A veces le coge a ratos ¿Vale? Y esto en el día a día Se nota mucho Al igual que habéis visto ahora Que lo he puesto hasta 3 veces Para desbloquear Sí que igual diréis Ah lo he puesto mal Lo que sea Pero me ha vibrado y todo Como que no En el día a día Se nota mucho ¿No? Al final incluso Te acabas poniendo El pin desesperado Fijaos ahora que ¿Veis? La había puesto bien Otra vez ¿Veis? Tres veces Por lo menos Lo he podido demostrar Pero realmente No es un lector de huellas Es muy preciso Más sofisticado Pero es verdad Que es un poco más Coñazo En el día a día Por lo tanto Por eso lo pongo Como punto negativo Porque quizás Le faltaría un puntito De optimización Que al menos Te detectará El dedo En prácticamente Cualquier situación Y no tuvieras que estar Metiendo el pin O cualquier otra cosa Y vamos con las cámaras Una cámara principal De 12 megapíxeles Con focal 1.8 Y estelizador óptico Un teleobjetivo De 64 megapíxeles También focal 2.0 El cual llega Hasta zoom óptico De 3 Y un ultra gran angular De 12 megapíxeles Grabación de vídeo Hasta 8K 4K 60 y demás Y cámara frontal Que también graba En 4K De 10 megapíxeles Unas configuraciones En este caso Si De gama alta De características De gama alta Obviamente No tiene un teleobjetivo Tan potente Como el Note 20 Ultra Ni las mismas cámaras Ni nada Pero si es verdad Que estamos ante una configuración Más que buena Similar a la Bueno prácticamente Es la misma Que tienen los Galaxy S20 Por lo tanto Tenemos una buena calidad Fotográfica En este caso Y no vamos a echar En falta prácticamente nada 90 Ultra Pues va un poco más allá Entre el objetivo Entre algunas otras cosas Pero si es verdad Que aquí tenemos Unas buenas cámaras La aplicación de cámaras Realmente pues bueno No deja de ser la misma Que en todos los Samsung Que ya habréis visto Un montón de veces En otras reviews Y en todos los dispositivos Porque no ha cambiado demasiado En estos años Pero realmente A mi es una de las apps Más completas En cuanto a cámaras De Android Así que ahora Vamos a ver unos cuantos ejemplos De esta cámara Y la vamos a juzgar un poco Y bien Vemos unos cuantos ejemplos De cámaras Primero veréis A Pixel La mi perro El cual hay Una foto bien bonita Colores muy intensos Muy bonitos Foto de comida También de cerca A ver En plan lente macro Aunque realmente Esto no tenga Pero vemos que la saca Bastante bien Y ya de paisaje En sí de día Fotos diurnas ¿No? Con gran angular Con la cámara principal Veréis que están Las dos a la vez Y las dos interpretan Muy bien la situación Sobre todo con el HDR En ese modo Y eso que Le he puesto en varios aprietos Sobre todo con fotos En la que a la lente Le da la luz Directamente del sol La cual puede ser Una situación muy complicada Para la cámara Como estáis observando En algunas de ellas También vemos alguna En zoom La cual recordemos Que son Aunque tenga Una lente teleobjetivo Zoom de 3 aumentos óptico Y 30 hasta digital Con su correspondiente Pérez de calidad Que luego Veremos que Bueno Es bastante reseñable Aún así Bueno Está No al nivel De los mejores De la cámara alta Por supuesto Respecto al Note 20 Ultra Pierde bastante Pero en calidad fotográfica Quitando zoom y tal Vemos que está Bastante bien Yo para mí Vamos Está al nivel De los S20 Tal cual En la cámara principal Al menos Unas muy buenas cámaras Que además Recordemos que graban 4K a 60 frames A 8K y todo O sea que Ya os digo Que en aspecto Y tiene además Dual estereotor óptico Dual OIS Así que Muy bien Aquí compramos El zoom Que llegamos Desde Gran angular A la cámara principal Y luego ya Al zoom Al máximo A 30 Vemos que el nivel De detalle Es bastante bueno Dentro de lo que cabe Ya os digo No es el mejor Que he visto En la cámara alta Ni mucho menos Pero está Más que bien Y las fotos Como veis Salen muy bien De manera diurna Luego en cuanto A la cámara frontal Pues también Más de lo mismo Además disponemos De dos modos Uno Lo cual es del normal Y el otro Vendría a ser Como un gran angular Que aleja un poquito más Lo que viene a ser O da un ángulo Algo más grande A la fotografía Vemos aquí La diferencia Del ángulo normal Pasamos aquí Al angular Algo más amplio La verdad es que Se nota bastante Para hacer fotografías Selfies grupales Está más que bien Fotografía nocturna Con la cámara stock Obviamente Pues bien Sin más Al nivel de un gama alta Quizás No es la mejor Y mucho menos Pero la optimización De Samsung aquí Creo que es muy buena Ya no solo Con la cámara trasera Sino con la cámara delantera También Creo que está Bastante bien Son unas fotos nocturnas Realmente muy buenas En mi opinión Creo yo Respecto A lo que he ido viendo Hasta ahora En cuanto al resto De la gama alta No está A nivel de Huawei O quizás De otros teléfonos Pero oye Está realmente Muy bien Yo creo que La gran mayoría de gente Estas cámaras que tienen Note 25G Le servirían Para la gran mayoría De situaciones Y la verdad Es que ya os digo Están realmente muy bien Así que en definitiva Y en conclusión Es recomendable este Note 20 Lo que decía antes Solamente Si necesitas El S Pen Si no necesitas El S Pen De verdad Beta por un S 20 Un S 20 Fan Edition O lo que sea Pero este quizás Se va demasiado de precio Por los recortes Que tiene respecto Al Note 20 Ultra Recordemos que recorta En pantalla Recorta Algo en cámaras Recorta También en RAM 4 GB menos de RAM Recorta también En materiales Recorta en varios aspectos Que obviamente Por la diferencia de precio Pues quizás No vale tanto la pena Si realmente Vas a usar el S Pen Y no te quieres gastar 200 euros más En el Note 20 Ultra Pues es un buen móvil Ahora bien Si no vas a usar el S Pen Prácticamente Tienes un S 20 Fan Edition Que le da mil vueltas Tienes un S 20 Plus Incluso y todo Que bueno Tiene una duración Más o menos similar En batería Pero vas a ganar En pantalla En materiales En muchas cosas Por lo tanto Realmente Pues es solamente Recomendable Por el lapicito El cual es un factor diferencial Y es el único móvil Prácticamente Junto a Bueno La gama Note Son los únicos móviles Que lo tiene el mercado Si que el eje Lo he intentado En su día y demás Pero actualmente No hay ningún gama alta Ni tan siquiera gama media Diría Que disponga De este accesorio Y aunque lo tuviera Realmente No creo que tenga Las mismas características Así que Ya os digo Es un móvil Que a mi Personalmente En algunos aspectos Pues no me ha gustado Demasiado Pero que Realmente El S Pen Al final Si lo necesitas Es que ya os digo Es espectacular Sobre todo En el día a día Y en productividad Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima